qué rico desayuno nos aventamos ahí vamos a la aventura kilómetro 46 por aquí a un kilómetro está la entrada para la lobera señores estamos hablando de 10 minutos antes del rosario hay un reten y ya empiezas a bajar para el rosario vamos a ir al rosario a echar gasolina y regresamos a la lobera hay una colección de fósiles vamos a ver si la podemos encontrar ahorita mostrárselas a ustedes esa maravilla de la baja como les digo el rosario es el pueblo más antiguo de la baja california fundado tiene como 250 años más o menos estamos a investigar no tiene visión de un rosario no sabría decirte porque si tiene mucha gente muy agradable me adora la lobera bienvenidos a la lobera regresamos vámonos riquis sube Pelayo sube ahí sale el famoso rater mira de ida no hay revisión de regreso si hay revisión y aquí en el rosario se encuentra el oso el famoso oso amigo de Luis de la radio mojarra nuestra compa Luis el oso prepara carnitas prepara carnitas es muy agradable el el buen oso es muy bien llevó pescado para la casa para cocinarle a la raza los aibas estamos llegando a saludarlo le ponemos un detallito de nuestro amigo Luis ok soy el presidente de Manuel López Obrador el habitante del pueblo más antiguo de Baja California esta es la famosa bajada del Rosario bajada o cuesta cuesta o cuesta pues que si cuesta si cuesta si cuesta bajarla si cuesta bajarla bajarla el segundo y enfrenado entonces si está bajando de bajada a la bajada no malayunfa de la bajada de Santa Rosaria no la empinada la bajada la empinadita punto no hay pintaya solita no a lo mejor hay una que otra ya por ahí debe haber vamos a ver recuerda cuando fuimos por el Chiro allá para San Carlos para el Rosario para arriba si te acuerdo un pesquero en el windsurf estaban jugando una señora de lotería baraja que las pescadoras cosas de pescadores cuando se le estaban jugando lotería y que llevaba yo camarones y les cociné y ellos nos regalaron las costas y bien contentas bien contentas a gusto el arroyo del Rosario para vías de la paja por aquí subió la famosa Huesfalia de Luis de Radio Monjarra la Huesfalia allá cuando subió al buen oso también aquí en el Rosario nos vamos a me siento como que no traigo prisa como que ando disfrutando el viaje es que no traes no traemos prisa ¿no? no vamos a quedarnos un mes un año mañana no trabajas ah bueno y pasado disfrutemos disfrutemos allá el gasolina y altera y comida hay un restaurante ahí en la esquina que también está muy rico que vendemos burritos de langocia tradicional se llama mamás pinosas pasando la gasolina del lado izquierdo este restaurante ya tiene muchos años muchos ya es tradición saludos a mi compa el mariachi y a toda la banda off-road racing team como eran las chicas que trabajan aquí en el Pemex madres luchonas 4x4 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 madres luchonas 4x4 off-road ahí están las chambiadoras todos nos encontramos en navidad o qué fecha ahora año nuevo bueno pero si nos dijeron que eran madres o madres ustedes madres luchonas 4x4 off-road no sé vamos a ir allá mira museo donde, donde están haciendo una penegrinación mamón sí hay mangon 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 mangonadas mangoniadas o mangonadas mira la colección de están curadas digo que había un callejón y que me metiera por aquí dale poquito para allá para conocer el pueblo y ahorita nos regresamos casa siempre pasa uno o más de pasadita pues sí sí porque nuestro destino siempre es otro exacto hoy venimos a conocer un poco más del rosario mira amor un carro rosita un carro Mary Kay mira un árbol con las flores para abajo como el que miramos en San Diego sí mira dos tienen son flores son flores vampiras digo por qué por qué porque se están colgando están colgadas boca abajo están agarradas de los pies delante hola drácula habíamos andado de aquel lado por aquel lado le dimos una vez por toda la orilla del arroyo de aquel lado fuimos hasta la playa ya ves ya nos tocaba darle por acá por este lado pero para que este rumbo no la he mudado pero para que este rumbo tienen casas muy grandes con patios muy grandes mira hombre el pájaro se le da palomas 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 en el baramba mira que padre tener la casa la casa casa ahí arriba donde que alcanzas a ver todo mira otro árbol dos árboles de esos con las flores para abajo quiero un retoñito de esos fíjala el amigo la anda regando si mira un mercadito AABB a ver si tú te dijiste que no nos vamos a encontrar un mercadito en la logera no hay nada no hay servicios vayas pero aquí si hay si no tienes que llevar de todo y llevas tú de todo pero hay un proviso captain barbers mira tiene una una barbería esta es la cooperativa la planta el rojario dice dale 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 qué bonito qué bonitos pajaritos No andamos perdidos, andamos conociendo Tanta de chile, mira La Daisy, la Daisy Tiene calor el pobre anda perdido ¿Se van a llevar a Soruyu? Sí, si no, no lo llevamos con nosotros Soruyu es el único tuyo Aquí es el Rosario de abajo, mira Adoptada por el centro de mi casa Mira la palma, la pisaron de conchas Mira los pompones, qué bonitos El árbol de pompones Llegamos amigos al Museo Comunitario del Rosario Ese edificio fue construido en 1919 A 1921 Mira, tiene costas interesantes Que se van con esta ventana Sí amor, pero está cerrado o qué onda Sí, está cerrado Ok Pues esta fue una de las máquinas Singer, mira De las que construían Mira Mis amigos Creo que lo encontramos cerrado Pero les vamos a dar una paneada Mira, miren nomás Es una escuela Vamos a darle la vuelta El famoso Museo del Rosario Quién sabe si está funcionando Si está abandonado Pero Miren, una máquina De escribir Miren para arar Entonces son huesos de ballena Mis amigos, miren Puros huesos de ballena Mira, tiene Víctora, tiene como que las profesiones Que se desempeñaban aquí en esa área Ajá Allá dice ir a profesores Carpinteros Museo de la Memoria de los Rosareños Parteras Parteras Nutrieros Orale Está curado Sí, está interesante Hay que venir cuando esté abierto Sí, sí Tiene muchas cosas interesantes Reina de las Fiestas Patrias del Rosario 1968-2005 Mira, la reina de las Fiestas Patrias Vestido de ropa Traído de la ciudad de San Diego California Para la boda de Guadalupe Ortiz Peralta Y Lucio Gilbert Peralta Órale Qué padre Está interesante Mis amigos Sí, tiene muchas cosas No es que lo encontramos cerrado Ahorita vamos a Vamos a cerrar Pues sí está abierto Mira No podemos profanar Hay que respetar Está abierto el candado Mira, se puede entrar ¿Ustedes entrarían o qué harían? Pues mira, dice ahí Entrada libre Horario Lunes a viernes De las 9 A las 15 horas Inmuebles bajo protección del Inay Bueno, nosotros no vamos a entrar Porque Vamos a dejar el candado como estaba Y otro día venimos Sigue la aventura en el Rosario Caso real del castillo Aceituna piso al vino artesanal Promeladas mil de abejas Promeladas mil de abejas Sí, dale Pásame adelante No, dale Ya no, perdón Está en su casa Está en su casa Qué amable poner la dirección Aquí está la alegación del parque y las letras del Rosario ¿Aquí tenemos una cosa? Sí, yo ya sé Es un barco Yo tengo un caracol de testificado que me regaló nuestro amigo Shemue Ay, vayas Vayas función Sí, pide un vaso que sea agua de la llave Sí Este Rosario va arriba Parte alta, parte baja Así es Burritos de avena A veces comimos en ese restaurante en el mesón Vaya quinta para globos, mira Están todos esos changarros Es que los de San Vicente están espectaculares Esos lobos están por ahí Vicente Guerrero Sí, Vicente Guerrero Son espectaculares Están grandísimos Estos son los del Rosario Vamos a ver si podemos meternos por aquí Caminar por ahí por lo ahí Entre los Ya no me voy a caminar Veo ahí Sale papá A ver Dónde se mira el oso Con sus carnitas Ahí ya lo vi Mira aquí está el oso El famoso oso Chambiando Ahí está Ahí está Ahí te lo tenía A ver A ver Un macetón Dijo de mojarla Te vas a quitar Un chingón de encima Ahí está Órale Tenebroso Tenebroso Mira Luis Lo que traigo puesto Mira Hola contigo ¿Todo bien pa? Aquí estamos paseando Paseando por el Rosario Qué rico Pasear un aguacito Eso es un tapito Acabo de desayunar la pastilla 2 De hecho voy a pescar Para Luera ¿Vas? Sí, nomás genial Una venía a saludar Pájate 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 Mira Con maravillas de la baja Aquí está Mira Cuche y querido Cuche Aquí está muy buenito A trabajar los oso en el Rosario Venimos a saludarlos Y a dejarle su gorrita De rayo mojarra Aquí estamos Luis Aquí estamos Mira Aquí así Ahora sí se hicieron las carnitas Porque el otro le comió un puro pescado Saludos Feliz vida Mira Mira Buchecito Mira Ay papá ¿Cómo la ves mi oso? Muy bien Igualmente ¿Usted es la que lo pone a trabajar? Sí Ah muy bien Ah Ella es mi esposa Sí Es mi esposa Decía Que me dice Oye que no tiene su esposa No Si tengo Ya le mandó saludos Dice No te dejó venido La tóxica Dijo Luis Ya sé Ya no es hermano frío Amiga No Ahora es hermano tibia Ah Puro café Toma Ya no tomo cerveza Está bien Puro café Dime Tan 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 Mira Mira nomás Y ahora vamos a tener que pecar Mira ¿Cómo la ves mi oso? Todo bien Aquí estamos Gracias Gracias Con permiso Vamos a probar esta maravilla En el rosario Flor Ven por favor Vamos a agarrar unos tomatitos Una cebollita Para unas almejitas Unos tomatitos Una cebollita Para unas almejitas Miren que una frescura Miren que una frescura Pásale si quiere Gracias Mejor hacerse por favor Sí Ah 45 Tengo el 30 El otro Dos kilos por 50 Uno de uvas también Por favor ¿Se los pongo todos juntos? Sí caballero No hay ningún problema Serían 58 Serían 58 Gracias Gracias gracias